¡Hola, hola! Bienvenidos a un vídeo extra más aquí en el canal. Bueno, para los que seáis nuevos no me conozcáis, mi nombre es Isa y bienvenidos. Y para las que estáis ahí, como siempre, muchísimas gracias. Seguimos pues con la saga de vídeos de productos terminados y hoy venimos con el de cuerpo. Productos terminados de cuerpo, aunque hay un poco raro. Bueno, el de la semana pasada fue de rostro y la semana que viene será de pelo y a la siguiente será de uñitas. Así que bueno, lo dicho, si crees que te puede interesar este vídeo, pues quédate que comenzamos. Voy a empezar por geles de baño o geles de ducha. Tengo estos dos de aquí, uno es de parmolín y es de flor de cereza. Y bueno, es una crema de gel de ducha y la fórmula es suave. Entonces, bueno, deciros que este me ha gustado mucho, pero el dispensador no me gusta nada porque el agujerito es muy grande, no retiende nada el producto y cuando quiero acordar se te ha salido más cantidad de la que necesitas. o los niños te lo van a vaciar en la ducha. Entonces, bueno, me gusta el olor, huele muy bien, es como te deja la piel y demás, pero en el envase podrían haberlo hecho más que haya que apretar porque es que se me ha gastado súper rapidísimo. Y este otro es de Lactavit, este es para piel normal seca, como es mi caso. Y la verdad que este sí me gusta bastante, es algo más carillo, pues va a dar 2,99, cosas así. Pero trae bastante cantidad, trae casi un litro de producto. Este también huele muy bien, huele pues a leche, como suelen hablar este tipo de gel de ducha. Y este me gusta un montón, tanto el envase como todo, y este sí que repetiría. Estas están grandes, a los niños les cuesta más trabajo usarlo. Pero bueno, es bastante nutritivo y este me ha gustado un montón. Continuando con gel, en este caso de manos, traigo este de Deli Plus, que es, pues tiene recuerdos, perfume intenso. Este era en tono rosita, huele bien, pero huele mucho a lo que es jabón, no tiene ningún aroma que no sea el propio del jabón. Como veis aquí queda más y menos, ya es que no sale más. Y bueno, hay otros que me gustan más. Ahora estoy usando uno que en teoría es para la cocina, para neutralizar los olores de las manos y demás. Pero es de manzana y me gusta un montón y lo tengo en el baño. Entonces, bueno, seguramente luego repita con el otro y cuando estén productos terminados lo enseñaré. Pero me gusta mucho más que este. Pasando a desodorante, el nuestro por excelencia, y este lo vengo usando ya 7 años, me va súper bien. Este es el Sanex. Este es el de 48 horas antitranspirante. Y extra control. La verdad que hay de muchos colores lo que es este de Sanex. Y he probado varios, porque este está un poco unicef, tanto para hombres como para mujeres. Luego está más enfocado para hombres, con olores así más fuertes y más suaves para mujeres. Pero no, o sea, de todos los que hemos probado, el que más nos gusta es este. Y la verdad que ya no hemos puesto a cambiar. Y de hecho aquí se me han acumulado dos. El mío y el de Nico. De cremita hidratante tengo este, que este me gustó bastante. Es aceite en crema. Y es de la línea oriental de Deli Plus. Y es para una piel nutrida y sedusa. La verdad que me gustó. Me gustó bastante el olor que tiene y todo. Lo abrí para poderlo apurar. Y me gusta un montón. Lo que pasa es que es más caro que otras cremas hidratantes. Y al fin y al cabo lo que hace es eso, hidratarte. No es ningún tipo de tratamiento, ni para estrías, ni para celulitis, ni nada. Y pagar mucho más por una crema hidratante o aceite hidratante lo es un poco tontería. Porque estos de aquí, de pieles muy secas, de oliva, de estos también de Mercadona, los clásicos de Tarros, la verdad que me gustó un montón. Me gusta cómo huele y la verdad que nutre bastante bien. Y no se la puede aprovechar mejor. Y no sé, no es tan guarrillo como el otro que cuando lo abras, hasta que no lo gastas, tienes que estar con el bote abierto. Pero bueno, en verdad me gustan mucho las dos. Bueno, aquí tengo este producto, os lo enseñé en los productos así más usados este verano, creo que de alta gama, si no me equivoco. O lo de low cost. Es que como no me acuerdo exactamente cuándo costaba, pero os lo metí en uno de esos vídeos. Y esto es un after zoom que broncea, es un aceite. Es un aceite y sirve para cara y cuerpo. Esto no sé, me lo dieron en una farmacia, en algún sitio me lo dieron. Y bueno, me ha gustado bastante. Y bueno, el tema este del aceite, hacer sus bronceadores, pues sí que repetiría, la verdad, están súper bien. Luego os enseño estas toallitas de UVC, que bueno, esto al fin y al cabo es papel húmedo. Es como tu rollo de papel, pero que está húmedo. Y que se disuelve con nada, porque es que de hecho no deshaces con nada. Y las puedes tirar por el váter. Yo no siempre las tiramos por el váter, porque tenemos papelera, y si eso las tiramos mejor a la papelera, porque aunque sea papel, todo lo que tiramos por el váter, pues al final van a los desagües, a los mares y a todo eso. Pero es verdad que me gustan más que las toallitas típicas de bebé, porque estas igualmente que las de bebé llevan aloe vera y camomila, pero las de bebé las estiran, las estiran, las estiran y no se deshacen nunca. Y como que pienso yo que contaminan más. Y estas, ese papel húmedo, como que se disuelven antes y pienso que seguramente se disuelvan antes lo que es en el medio ambiente. Así que esta me gusta bastante para el tema del aseo sin, para cuando se va al váter, para la niñida. Y las recomiendo más que las toallitas de bebé. Luego enseño esto de aquí, esto es de Carrefour, es de Le Cosmetti, y estos son cuchillas depilatorias, porque yo cuando eso, me he hecho enlaces, enlaces y demás, pero cuando tengo un apurillo o lo que sea, me han salido unos pelillos, pues me gusta usar cuchillas, pero nunca, o cuando iba enlaces, que te tenés que rasurar primero, pero nunca encontraba unas que me gustaran. Y esta es este modelo de aquí, que la verdad que me gusta mucho, parece una Gillette de estas buenas, como las de hombre, pero de mujer, porque la cuchilla es más fina, pero depila, porque hay otras cuchillas de mujer que no depilan, o sea, no hacen nada directamente, y las de hombre son demasiado agresivas, para mi gusto, para piel así, que tengo yo sequillas sensibles, es muy agresiva, y estas me gustan un montón, te vienen cuatro, no me acuerdo del precio, pero el precio es muy asequible, salen súper bien, y cada vez que eso, que veo que se me van gastando, pues las repongo, o sea, las repito, me encantan, es que no he encontrado cuchillas mejor, que esta, otro producto que os enseñé, en los productos más usados locos, vamos, creo que os lo enseñé, y si no, enseñé el spray este, la bruma refrescante, esto de aquí, esto es un peeling de pies, que sirve también para las manos, porque ya que te va a aplicar los pies, pues te sirve para las manos, y es de Lidl, me gusta un montón, y os lo enseñaré en el próximo vídeo, del jueves, de reposiciones, porque, me gusta un montón, o sea, huele muy bien, al fin y al cabo, es un aceite con azúcar, y te deja una sensación súper buena, no lo he abierto para apurarlo, porque como veis, está ya súper apurado, y como ya lo tengo ahí, nuevos repuestos, pues listo, y os lo quería volver a nombrar, porque todavía hay, aunque esto ha sido una edición, que se llama Tropical Summer, que lo han sacado para el verano, todavía hay, y todavía lo podéis conseguir, otro producto de pie, espero que este es verdad, no me ha gustado, porque es un poco coñazo, es este, es un spray antitranspirante, y bueno, pues que no sé qué deciros, se le queda el producto ahí abajo solidificado, no sale el spray, se queda todo esto fatal, y bueno, la verdad que no me acuerdo, ni dónde lo compré, hace ya muchísimo tiempo, y como venimos mucho tiempo, que no lo usamos ya, pues lo he sacado desde el cajón, y os lo enseño, o sea, es de Cineo 5, y no, no, de pasta de dientes, he gastado varias, y si no las termino de apurar yo, y las apura mi Nico, las tira directamente, entonces, solo tengo para enseñaros, estas dos, ¿vale? Esta es, Eurodont, esta no sé si la venden en Mercadona, o de donde era, no me acuerdo, pero esta nos gustó bastante, lo que pasa que, según donde me pillo, si me hace falta pasta de dientes, la compro en un sitio o en otro, eso sí es verdad, que no nos regimos por una marca, sino que vamos probando diferentes cosas, pero esta nos gustó bastante, porque es de menta, dejaba una sensación, muy fresquita, sirve para la placa y el sarro, y bueno, y la verdad que, y para las calles también, y la verdad que estaba muy bien, y esta otra es de bambú, de bambú con, es negra, esta pasta de dientes era negra, esta creo que me vino en una Big Boss, hace mucho tiempo, y la gasté ya hace bastante tiempo, todo el tiempo este que llevo acumulando, el diógeno, como dice May, en mi casa, y total, que la verdad que me gustó bastante, pero tiene un efecto blanqueador, y yo no noto que blanquee, es verdad que mi esmalte, es el color que tiene, pero que si ya que te prometes, que va a blanquear, es lo mínimo que podré hacer, era de menta, y la verdad que me gustó bastante, pero que no como para coger, y meterme en Big Boss a comprar una, no, o sea, yo la pasta de dientes, lo compro en Mercadona, en Dali, en Díaz, en Carrefour, o en Lidl, o cualquier sitio de esos, en un supermercado, pero no, pero bueno, estuvo bien probarla, y testarla, y bueno, cada equis tiempo, intentamos que no se haga mucho, renovamos, como es lógico, el cepillo de dientes de viaje, o bien, los cabezales, estos son los últimos, que me quedaban de hora al B, y los que he comprado nuevos, son de Deli Plus, encajan perfectamente, en el soporte, lo único que son un poco más duros, me cuesta más trabajo, está cambiándonos, pero la verdad que bastante bien, porque son bastante más económicos, te hacen la misma función, siento que la van igual, y estos de hora al B son más carillos, entonces no creo que de hora al B compre más, pero bueno, están ya los pobres hechos trizas, y os lo quería comentar eso, y terminando este vídeo, os voy a enseñar diferentes colonias, que he ido usando, unas me han gustado más, otras menos, y que unas se van a quedar, de decoración, y otras pues de sirón, y bueno, una de ellas que me ha gustado mucho, es esta de flor de mayo, de Mercadona, el pacallín es precioso, es un corazoncito, y la verdad que cuando me la compré, porque creo que valía 1,80€ o así, es que o sea, súper económica, pues la verdad que, me la compré por el envase, para el tocador, para decorar, pero porque también no tenía colonia de diario, y dije, mira, y la verdad que me ha encantado, lo he visto que hay en corazón rojo, y creo que en rosaría otro, pero como van cambiando este tipo de productos, no sé si habrá, pero me encantó, y esta se queda en el tocador así, de decoración, luego otra que se queda de decoración, además que este fue, el primer perfume, el primer regalo que me hizo, mi querido Nico, es la Lady Million, de Paco Rabanne, te viene un diamantito, pequeñito dorado, es súper bonita, y esta, bueno, la usaba, así, en ocasiones especiales, pero es que puede tener ya, 6 años, desde que me la regaló, y no hace mucho la terminé, y la tengo de decoración, en mi, en uno de los muebles del cuarto, y la verdad que me gusta un montón, y esta seguirá de decoración, la pena es que creo que no se puede recargar, que sería ideal, pero bueno, es súper bonita, y se quedará conmigo, que esté ya acabado. Otra colonia, que me ha gustado mucho, Fragancia, es esta de Ether, que se llama AIE, esta empresa, está aquí en Granada, si no me equivoco, y esta me la regalaron, en el certamen, de Miss Curve Internacional España, nos regalaron diferentes cositas, en ese certamen de belleza, y una de las cosas fue este, y la verdad que la he estado usando también de diario, y me gusta un montón, y la verdad que si tuviera posibilidad de comprar algunas, me las compraba para irlas probando, porque la verdad que huele súper bien, es así, dulcecito, cítrico, no sé, tiene ahí una mezcla, que está súper bien, me gusta mucho. Esta de Aura de Loeve, pues este, venía a un pack, una navidad, nos compramos tanto, Mínico y yo, por reyes de regalo, él, de Loeve de hombre, y yo de mujer, y yo me cogí Aura, que fue la que más me gustó, y te viene el bote grande, y es chiquitico, y es chiquitico, pues la verdad que, que le da bastante uso, porque a donde he ido, me lo he llevado, o en un momento dado, he llevado en el bolso, y ya, pues me lo he chupado, directamente, ya me lo he trabado, y la verdad que, que, que huele súper bien, es muy suave, pero bueno, eso, un perfume, lo repetiría una y otra vez, y me gusta un montón. Y ya por último, una que no me gusta nada, pero esa es normal, es de esperar, esta es Chanel número 5, esta, ya ves tú, la tengo antes de empezar con mi Nico, de mi ex suegra, y bueno, ya se terminó rompiendo el tapón, y la tenía de decoración, en el mueble, y, pero la quería enseñar, porque es una de estas, de estos perfumes, que la verdad, que es un clásico, para tenerlo bonito, en el tocador, pero mientras el bote esté bonito, del paso del tiempo, ¿sabes? ¿Quién se ha ido algo? Del paso del tiempo, se ha ido estropeando, jamás me la echaría, o sea, no, no me gusta el olor para nada, pero bueno, es algo que lo he tenido, me lo rompieron mi hijo el tapón, lo tapé como pude, y yo creo que voy a dejar espacio, bueno, el tocador para otras cosas, porque además, tiene como si se le hubiera colado, polvo, o mejillas dentro del líquido, no sé, es súper raro, y está eso, la pegatina, no sé, que me da mucha pena, porque son recuerdos del pasado, pero, es lo que decimos, que hay que dejar espacio, para las cosas nuevas, así que lo más seguro, es que se vaya del tocador, y bueno, estos son todos los productos, terminados de cuerpo, o que yo me aplico en el cuerpo, porque las colonias y tal, me lo aplico en el cuerpo, en la ropa, y bueno, si me recomendáis algún tipo de producto, para mi tipo de piel, y demás, hacérmelo saber, dejármelo en comentarios, la verdad que me da mucha alegría, ver vuestros comentarios, tanto diciendo hola, como recomendándome productos, o diciéndome, oye Isa, yo eso lo he probado, y a mi me va bien, oye Isa, yo eso lo he probado, y a mi no me va bien, como lo usas tú, o no sé, cualquier cosa, siempre es de agradecer, si os gusta este tipo de vídeo, pues, no te olvides de suscribirte, si te ha gustado este vídeo, en concreto, darle a like, así sabré, que os gusta, y que seguiremos haciéndolo, y nada, activad la campanita, porque si no, Youtube no notifica de nada, y no te olvides de compartir, porque puede ser que a alguien le interese, este tipo de vídeo, aparte de a ti, así que nada, nos vemos, chao, chao, y y Gracias.